¡Buenos días, trámites y caballeros! ¡Buenos días, trámites y caballeros! Venimos de Santiago al equipo Virtusa Galera para presentaros una canción llamada Sweet from Chicago, el maestro de blues, Robert Johnson. ¡Buenos días a presentar a los Blue Brothers! ¡Dámonos un fuerte aplauso! ¡Buenos días, trámites y caballeros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!